Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un gameplay de Knack 2 Nos quedamos saliendo de la cárcel, somos pequeños otra vez, por dios, si, somos pequeños, arriba hay algo que me voy a meter por arriba, me da a mi, quizás nos ayude Y no nos vean, por aquí no hay secretos porque si no pitaría, vale, en principio nos escapamos, supuestamente sin que nos vean, o eso parece que hay que hacer Vale, no vemos nada, pero bueno, nos vale Oh, qué bueno Están por todas partes, apuesto a que Xander te raptó para aprender a crear esos clones, por eso se parecen a ti, pero en chungo Pero en chungo, qué bueno Vale, ahí no podemos coger nada Oh, vamos, rápido Vamos, rápido, hombre Venga, fuera Ahora mismo somos súper pequeños y tenemos... no podemos romper nada, vale A ver si podemos... a ver si abre eso y nos subimos encima de otra caja Eh, hola, gracias Venga Perfecto Pues sí, por aquí además no hay... por aquí además no hay secretos porque si no, nos lo develaría por ahora Pero nos vamos a ir haciendo grande por si hiciera falta... por aquí sigue un secreto, ¿vale? Ahora sí Eh, no me puedo meter, lo mismo será arriba, vamos a ver Me da a mí que puede ser arriba, pero... pero ahora mismo... vamos a ver cómo podemos llegar ahí arriba Y para qué necesitamos... eso Vale Tranquilo que no revientan Me voy, me voy, me voy, me voy, si me dejan esquivar Vale Con el círculo reventando el escudo, sin problemas Ahí también queda el último que ya es fácil Con el boomerang se revienta Vale, por aquí hay un escudo Por aquí, perdón, hay un secreto Que... que quizás cuando movamos eso Podamos descubrirlo Me va a reventar Pero antes voy a correr Ahí Echamos esto para atrás, cambia de sentido Y arriba al final del todo, quizás sí que haya Ahí no, en el siguiente Aquí sí hay un secreto, seguro Perfecto Y parece... Vale, que no lo tenemos, dos de tres El medidor de combo Ahora vamos a poner esto en medio Ahora vamos a acercar esto más para acá Para facilitarnos el tiempo Ahí Y ahora vamos a subir aquí para activar la puerta Y ahora sí nos vamos corriendo A ver si llegamos Sí, llegamos de sobra Vale Pues seguimos avanzando Espera un segundo Esta es la cueva que hay bajo el monasterio Parece que están construyendo algo Bueno Que me he perdido Cuando Sander te paralizó con el artefacto Intentamos detenerlos, Nack Pero sus monjes te capturaron Y no pudimos con ellos El artefacto Eso es lo que me cazó Te buscamos aquí, pero este lugar Estaba abandonado Así que Abba y yo decidimos separarnos Yo seguí buscándote Y ella fue a buscar monjes en los que aún confiara No la he visto desde entonces Eso no es bueno Es aún peor La gente empezó a desaparecer El doctor, Charlotte, todos ¿Qué cojones pasas? Al final había uno de tus clones y lo seguí hasta aquí Esta vez el lugar estaba repleto Sabía que tenías que estar por aquí cerca ¿Y todo esto? Ni idea Pero está construyendo algo con partes de robots Algo tan grande que ni siquiera cabe aquí Sea lo que sea Es más grande que un titán Eh, bueno Ahí que hay ¿Por qué eso era de oro y no le he podido matar? Me cago en llamar Vamos, venga Vamos a ver que se trama El señor de la tribu Vale, ahí Ahí acabo de ver ahora mismo Un álego Que lo voy a coger ahora Perfecto Cogemos el otro cofre Y Bueno, vale De medidor, de combo Nos queda uno más solo para terminarlo Ya os digo No lo queremos para nada Pero bueno Antes de que nos den alguna Que bien Igual es que yo, tío Tienen el mismo movimiento Vale Solucionado Ya veis Tienen el salto como yo Nos han copiado ahí un poquillo Pero bueno Vamos a ver Vale Así, a lo rápido Ahí Y le puedo tirar otra vez Vale, perfecto Venga Vamos a tener que pelear Contra ¡Eh! Para acá andan Voy a poner ¡Uh! ¡Madre mía! No, no, no Otra vez igual Le voy a... Vale Me bloquea Mi Vale Esperamos que cuando salte directamente Esquivamos y le pegamos Con el... No, 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 no Fuera, eliminado Vamos Esperamos a que no... A que se tire encima nuestra Lo esquivamos y le damos con el... Con el golpe fuerte de círculo Vale A ver si sale el vago Saltamos rápido No nada de tiempo Sin prisa Esperamos ¡Ea! Aquí se soluciona todo con el cuadrado pulsado Ahí, a dolor Vamos Seguimos Y ahora De tirón Venga Ahí está ya Lucas ¿Qué están haciendo aquí? Esperaba que el doctor estuviera aquí Pero parece que no es así Al menos te he encontrado, Nak Vale No Ahora si veis Aquí vamos Y ahí Fuera Rompemos todo Por si hubiera las litias Que necesitáramos Y de nuevo Nos vamos Subes Lucas Que te quedas Hola Luz del día Ahí arriba Sander Descubramos Que está tramando Bien ¿Dónde está lo que está Bueno En el plan maestro Vamos a ver Aquí parece que hay hielo Y yo recuerdo Efectivamente Que me podía Hacer de hielo Vale Ahora Lo único bueno Es que tenemos el rollo En plan Lobezno Vaya hombre Venga Tenemos ahí Ese hielo Que nos puede Venir bien A la hora de Hacernos grandes Y atacar Todo el hielo Eh Momento Vale No nos tenemos que hacer pequeño Supuestamente Tendremos que saltar No Ya sé Lo que hay que hacer Supuestamente Lo tenemos que congelar Porque Tenemos el poder De congelar Así que Lo que hacemos es No Hola Vamos a congelarlo No lo deja No es que saltar Tampoco Es raro Porque no nos deja No nos deja Ah vale Ahora sí Hombre Es que no veía Yo la arboleta De aquí al lado No Que equipo Es un poco más Destruida No 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 Que nos matan Que nos matan Por aquí Cerca hay un secreto Pero ahora mismo No me preocupa Eso Necesitamos Vale Sí Ya lo he visto Por aquí Está Vamos a ver Si terminamos De conseguir el combo Medidor de combos Creo que sí Perfecto Medidor de combo Aquí creo que hay Otro trofeo Todos los artículos Conseguidos Vamos a equiparlo Claro Vale Pues vamos a coger Esto también de hielo Que nos vendrá bien Todo el hielo Que podamos coger Bienvenido sea Vale Lo he desbloqueado Pero no quiero desbloquearlo Vale Aquí también ¿Y qué hay que hacer ahora? Vale Vale Este no Pero este Si no Vale Hay que bloquearlo En el momento justo Ahora sí Perfecto Tranquilo Vale Seguimos por la izquierda Vale Vale Se desbloquea eso No tenemos ahora mismo Todos No tenemos ahora mismo Hielo Cero puntos de habilidad Vamos a seguir subiendo A ver Que nos encontramos Por aquí Vale Por ahí Vale No Todavía no Ahora Perfecto No Necesito que esté Un poquito más alta Vale Ahí sí Ahí sí Creo que nos puede Invader Ah sí Sí Venga Vale Es la última línea de defensa Dicen Así que Quizás estemos ya Ante El enemigo final Otro cofre A ver si nos toca el rubí Para completarlo El agua marina no queremos No Bueno Pues nada Agua marina 10 de 20 tenemos ya Vale Vale Está ahí Vamos a ver Qué traga Justo a tiempo Me alegro de volver a veros aquí En el lugar donde nos conocimos Antes de que todo Es lo que hiciera Desde que te ha dado por gobernar el mundo Al pensar lo mejor me di cuenta De que me daría trabajo 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 Y demasiados problemas A decir verdad Tú Me diste la idea Lucas Tú y ese Pequeño avión tuyo Se está apagoneando Crear algo con las partes De robots sobrantes Es algo muy ingenioso Pero Si vas a hacer algo Hazlo bien Contemplar La máquina del armagedón Madre mía Esta puta Máquina del armagedón Demasiado Máquina de la devastación No era grandioso Y máquina del fin del mundo Eran muchas palabras Esta es majana Sí, eso creo En cualquier caso Me alegro de que hayáis llegado Para el gran final Uff No, ahora tiene que aparecer Ahora tiene que aparecer la niña Cuando Marius hablaba Todos le escuchaban Porque era lo único Que se interponía Entre ellos Y la muerte Yo quiero recuperar Ese modo de vida Ciudades Pueblos Aldeas La parafernalia De nuestra civilización Los hace Tébiles Y para darle mi Tuque personal Voy a empezar Con aquellos A los que más amáis En este mundo Cuando la máquina Del armagedón Llegue a New Heaven Ellos serán Los primeros En conocer Su final Lucas Knack Ha sido un placer Esto Es lo que construyó Con partes de robot Es enorme Joder Pues ha construido Y vamos Lo más grande Vamos a ver Estoy súper intrigado Con el tema Del enemigo final Me tiene ahí Algo así Habrá necesitado Mil clones Para construir Esta cosa Vamos Este enemigo En su línea Golpeándole Con el círculo Y listo Vale Esto Ahora mismo Necesito el hielo Que La máquina Del armagedón Está loco Eh Ah vale 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 Pensaba que bajaba Entera Pero no No bajaba ¿Qué ha pasado ahí? Voy a quedarse prisa Entonces Vale 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 Sin problema Simplemente voy a quedarse Un poco de prisa Y listo Vale Con el doble salto Todo se soluciona A ver A ver si nos deja de disparar Que nos ha disparado 200 veces, señor Venga A ver, vamos a ver A ver Se aturde Y yo, hola Madre mía Ahí esquivando y golpeando Ah, círculo, lo reventamos Venga, vamos a seguir A ver qué nos encontramos Por aquí Aquí hay más reliquia Más piezas No, no Vale Perfecto Vale, aquí hay algo Eh, ¿qué pasa? He saltado bien Vale, ahí hay algo Pero por aquí hay algo Que quizás sea más interesante Efectivamente Punto de habilidad Y nos vamos por aquí Y saltamos y seguimos Vale, perfecto Cogemos todo el hielo que podamos Cuanto más hielo Mejor Eh, no Vamos a ver Vamos a ver Vale Parece que he murido por el buen camino No No, 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 no No Vale 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 Aquí hay hielo Lo cogemos Vale Esto no vale para nada Perfecto Bueno, pues seguimos avanzando Sin problema Ahí vamos a tener que hacer lo mismo Ahí hay que reventar Eso Rápido Rápido Que nos echa Ahí Vale Y aquí Igual Eh, tío ¿Por qué? Joder La fucking Vale Hay que ir rápido Cago en la leche Bueno Vamos a entrar Ahí A ver Que nos encontramos Vale Vale Lo congelamos Sin problemas Vale Vamos ya A eliminar a este Que ya uno contra uno Es una Gilipoll Yes Vale Se congela Y fuera Venga Avanzamos Seguimos teniendo algo de hielo Aunque aquí Cuando Sander esté a bordo Habrá que tener cuidado Vale Bueno Pues ya Se avecina Algo gordo Venga Venga Vale, vamos a ver ahora la cinemática. ¡Oh, qué bueno! ¡Vamos rápido, enganche de la ringa! ¡Sí, enganche, es que bueno! ¡Hija! Eh, pues ya estamos arriba. Buena suerte, colega. La máquina del armágeno. ¡Uf, madre mera, que estarían loco! A mí no me parece una época más sencilla. Bueno chavales, pues vamos a hacerlo aquí en el capítulo 15, en el principio, en el camino de la destrucción. Y bueno, yo quiero intentar reír y subir el capítulo 15 completo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os esté gustando, darle a like, suscribiros y todas esas cositas. Así que... ¡Hasta la próxima chavales! ¡Hasta la próxima chavales! ¡Hasta la próxima chavales! ¡Hasta la próxima chavales! ¡Hasta la próxima chavales!